Escuchábamos a vecinos que hablaban de cómo quedó, que están muy conformes con cómo quedó la iluminación, fundamentalmente apuntando al tema de seguridad, ¿no? Algo que no se debe desconocer. Sí, sí, totalmente. Ese era uno de los objetivos porque sabemos que era una arteria que en varios sectores está completamente a oscuras, entonces con esta obra queda iluminada en su totalidad la calle Moreno desde Rivadavia hasta López y Planes y decirles también que la iluminación o la optimización del alumbrado público en la localidad también es nuestro objetivo, nuestra meta. El año pasado recambiamos toda la luminaria LED de San Carlos Sur, hemos colocado columnas de iluminación en la localidad. Esto viene a sumarse también a este objetivo que tenemos y decirles también que estamos trabajando en ese sentido. Ya tenemos construidas también más de 20 columnas para colocar en el pueblo, en distintos sectores de donde ya hemos localizado que es necesario reforzar con mayor luminaria. Así que que me tengan paciencia los vecinos que me lo han solicitado pero que estamos trabajando para eso.